Bueno, como algunos ya sabrán, yo soy editor de videos, edito videos, trabajo en el mundo de la edición, y encontré un video al pico, de verdad, mira, yo les cuento, la vida de un editor, yo me dedico, soy, para toda la gente que vea este siguiente extracto, hola, soy Shiritox, soy creador de contenido, mi profesión es editor profesional, y yo trabajo de manera freelance, he trabajado para algunas empresas, y también a veces trabajo para algunos influencers. Vivo a mediados con su bueno, malo, ahora he estado medio bueno con estos meses, pero no gano mucha plata, vivo lo normal, vi un video que quedé para Loli porque uno de los editores del youtuber Ibai, este es un video, no sé si, si, no sé si sea de verdad, porque lo que yo vi con Chetumare, ¿en serio que los editores de Ibai ganan esa plata, weón? Yo sé que Ibai tiene plata, hoy vamos a vivir, yo sé, yo sé que Ibai tiene mucha, 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 mucha plata, es un weón con mucha, weón tiene una mansión, el weón gana muchísima plata y se le nota, weón, es millonario ese weón, pero me sorprende, pero me sorprendió mucho el video de que este chico ganara mucha plata con Ibai, vamos a verlo, vamos a verlo, 24 horas con Ricky S, el editor de Ibai, en las próximas 24 horas veremos todo lo que hay detrás del contenido de Ibai, desde cómo se crean sus miniaturas hasta cómo se editan vídeos de millones de visitas, nos enseñará la casa que se ha comprado gracias a Ibai, cacha, le, le, se compró una casa gracias al trabajo con Ibai, pues lo igual tiene hartas, hartas ventanas, tiene, bueno, ahí se ve como una edición con GC, tiene ahí como cuatro videos, corrección de color, supongo, que eso es un jacuzzi, nos contará cómo Ibai le convenció para Ibai, que media casa, weón, convenció para Ibai para su canal de YouTube, es así, el objetivo es que cobréis un pastizal, y nos desvelará alguno de los secretos que han influido en el éxito de Ibai en redes sociales. ¡Mira! Vamos a tocarle. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Ricky S, aquí tenemos al gran Ricky, este es una auténtica bestia. Enséñanos, tío, tu casilla. ¡Mea, casa, weón! ¡Está bonita! Mira, si te das la vuelta, tenemos aquí el salón abierto, que la verdad que... ¡Tanto cielo! ¡Tanto cielo, weón! ... de ser editor, pasarme todo el día en casa y tal, yo lo que quería era un patio. Exacto, porque si a mí no me da el sol, yo muero. ¿Eso es un jacuzzi? Eso es un jacuzzi, sí, sí. ¡Un jacuzzi, weón! Vi este, que me gustaba mucho, y digo, mira, una piscina no, pero un jacuzzi yo creo que vale. El patio, el salón, que tienes una pedazo de tele aquí, increíble. Enséñanos, tío, tú me enseñanos toda tu casa. Eh, pues mira. Mueblecitos, aquí tienes la hora, había puesta. No es lo más importante. Es increíble cómo lo tienes todo organizado. Esto es algo que hice hace dos meses. Eh, tenía esta habitación vacía, no sé qué hay que meter. Y ya para definitivamente no salir de casa. O sea, me apunté un pequeño gimnasio. ¡Un gimnasio! ¡Qué locura! Una tontería, cuatro cosas básicas para ir pasando. También estoy apuntado al gym, pero... Es que es lo que te digo, si estoy editando y tengo una hora libre y tal... Los editores ahora mismo se tienen que estar sintiendo muy reflejados en ti, ¿sabes? Sí, muy reflejados. Les conté, cabros, que yo voy a amenazarme un gimnasio al del patio de mi casa. Mañana se los muestro. Con lo que gano de siendo editando videos para una clínica de belleza. Mañana me voy a comprar un jacuzzi, un gimnasio, voy a extender mi casa. Y me voy a ir de vacaciones a... A Inglaterra, por una semana. Porque soy editor, po. Tienen que tener una casa con cien mil cosas para... Esto es pensado en la sensación que hemos tenido todos los editores. De cuando nos tiramos más de diez horas a seguir editando. ¿Sabes que para editar? Diez... Para intentar que eso no pase. Cuando termino de editar o cuando llevo muchas horas, es decir, mira, voy a hacer ejercicio. Voy a relajarme un rato porque hay veces de verdad que acabamos... Oye, Ibai. Ibai, yo también soy editor, po. Yo estudié, po. Oye, Ibai. Ibai, por favor. Ibai, quiero también trabajar contigo, Ibai, por favor. Estudié en la universidad dos años, trabajé en la tele. Dame también pega, por favor. Porque, bueno, imagínate, bueno, un editor de Ibai. Y toda esa vida que tiene. Que ahí tenemos el setup. Guau. Vale, pero esto lo vamos a enseñar después del desayuno, que son las diez de la mañana. Desayunamos y luego vemos que tiene Ricky de tareas de hoy. Baño y jacuzzi. A las ocho se baña en el jacuzzi. Ibai, tenemos una reunión con Mateo, que es el otro editor de Ibai. Que ese sí que ha sido difícil traerlo aquí. Y lo vamos a conseguir. Espero que se presente, ¿no? Espero que sí. Mañana tenemos rodaje. Como no se presente, no organizamos nada. Pero bueno, que veremos todo lo que hay detrás del contenido de Ibai. Así que este vídeo va cargadito de valor. Vamos a desayunar, que tengo hambre. Venga, vamos. Por favor. Y tras ver la casa de Ricky, que era impresionante, ahora nos tocaba tomarnos un cafelito y charlar sobre cómo es Ibai como jefe. ¿Dónde esa? Uy, qué lindo. Qué lindo español. Ibai te dice hacer una reunión, ¿no? Contacta contigo a través de Twitter. Bueno, él y Mateo. Mateo, que es el editor que veréis luego. Y quiere contar contigo como editor para un proyecto. ¿Cómo es esa primera reunión con Ibai, tío? Pues mira, es eso. Ibai me sigue en Twitter días antes. Luego me habla Mateo. O sea, ¿tí ya ves que Ibai te sigue en Twitter? Sí. ¿Y cómo te sientes en Twitter? Muchas gracias, Nicky. En agosto a empezar a hacer cosas de contenido de Twitter, a hacer memes. Y ya en septiembre, octubre me empieza a seguir gente, me sigue Ibai. Y en diciembre me dicen de tener una reunión. Tenemos una reunión delante de MediaPro, que es donde trabajaba Ibai como caster, en un restaurante tailandés. Y ahí nos dice que, bueno, se presenta, que él han ofrecido un proyecto, él quiere ser streamer, quiere dejar de castear. Y tiene dos ofertas, de G2 y de DereTix. Y en ese momento la de DereTix creo que era más sólida. Además, Ibai, o sea, para poner un poco un contexto, no era el Ibai de ahora. Era un chaval que hacía gracia en Twitter, que le iba muy bien. Por lo poco que hacía, estaba muy pegado. Todos sus tweets pegaban fuertes, hacían virales. Que en Twitter en esa época había mucho tweet viral. Y quería dar el salto a hacer streaming. Y pues gracias a EreTix y G2, que querían tener a Ibai como creador, pues podría dar ese salto, sin necesidad de castear y ir de una a crear contenido. ¡Qué buena! Y tenemos esa reunión. Y quiere dar ese salto y, obviamente, para complementar los directos de Twitch, quiere también subir el contenido a YouTube. Y nos habla Mateo, que ya trabajaba para él, hacía cuatro cosas para Twitter. Y a mí, para eso, para decirnos, oye, voy a entrar en un equipo, voy a hacer streaming y quiero tener un canal de YouTube potente. O sea, os convoca en una reunión a ti, a Mateo, y os dice, mira, tengo dos ofertas, EreTix y G2, me voy a decantar por una, voy a empezar a hacer streaming. ¿Y cómo os vende ese proyecto? Porque estamos hablando de que, claro, diríais, joder, es Ibai, me acaba de... Pero es que en ese momento no era el Ibai de ahora. Entonces, no es, guau, qué guapo, tío, que me acaba de contactar para G2. En ese momento, ese proyecto es tan exitoso y a veces cuando se convierte en Ibai, en el Ibai que conocemos ahora. Pero, ¿cómo os vende a vosotros el proyecto para que queráis empezar a colaborar y todo? Pues nada, nos dice, mi objetivo es que viváis de puta madre. O sea, Ibai se empieza así. Mi objetivo es que cobréis un pastizal. En principio, él iba a cobrar de G2, iba a cobrar de Twitch y tal. Y dice, mira, lo de YouTube. Quiero que de YouTube cobréis íntegro todo lo que generéis. O sea, os vende, te vende el proyecto con chavales, vais a ser ricos. Exacto. Claro, y él ya os hablaba de... ¿De qué grito más grande? ¿O lo veíais un tío súper confiado? Nada, ¿no? Qué va. O sea, a ver, yo creo que tenía confianza en él mismo porque cuando ya te viene un equipo como G2 a intentar fichar, pues tienes cierta seguridad. Pero él confía más en nosotros que en él. Por eso nos decía, cobraréis todo, porque es que lo haréis vosotros, lo haréis mejor que yo. Iréis a vuestro rollo y todo lo que ellos vivéis, para vosotros. Ahora no es así, quiero contextualizar, o sea, a día de... Se genera mucho en el canal de YouTube, no nos llevamos todo ni mucho menos, nos llevamos una pequeña parte, pero en un principio era su idea, era esa. Bueno, lo que pasa es que yo lo entiendo, po. Lo entiendo por qué. Porque claro, si hablo un video de Ibai, ¿cuánto llegan a los videos de Ibai? Creo que llegan como... ¿Superan al millón de visitas, o no? Creo que supera el millón de visitas, po. Ibai prácticamente, claro, puede pagarle entre los cientos o mil euros a un editor, porque claro, mira todas las visitas que él tiene, tres millones, un millón, un millón. Luisito Comunica me invita a su restaurante de lujo. Claro, y se demoran harto en sacar, en un mes sacan un video. ¿Cuánto tiene? Mil quinientos videos. Claro, pues, entonces, el Ibai, el Ibai en cierta manera, igual gana muchísima plata con los videos. ¿Cuál es el más antiguo que ha hecho? Desde la piscina hace cinco años. El más popular. El video que necesitas para probar la selección, cualquier selección importante. Veintiocho millones de visitas, bueno. Uf. De hacer crecer su marca vía YouTube, quedándonoslo todo nosotros. Buah, qué guapo, ¿sabes? En plan, que confiara tanto en vosotros de... Joder, yo en esa reunión veía que confiaba más en nosotros que en él mismo, tío. Literalmente. Así y tal. Fíjate cómo es la vida. Yo ese verano tenía una... No una depresión, pero estaba triste de cojones porque todos mis amigos trabajaban, se fueron a Tailandia de un viaje de esos locos que no olvidas en toda la vida. Y yo me quedé en casa porque no tenía ni un duro. Solo, durante dos meses, sin salir, y digo, ¿qué hago? Digo, voy a hacer lo que hace este tío, voy a hacer memes de Minecraft, voy a hacer cosas en Twitter. Y te metes en casa a tope a currar mil horas, ¿no? Fueron esos tres días de cambio de chip, ver tutoriales, ver cómo funciona After Effects y tal. Subo un meme de Minecraft y me pilla 70.000 likes. Hace hiper viral en Twitter 70.000 likes. Es una locura, no sé cuántos millones, tres millones de visitas y tal. Gano con eso. En un par de días subo otro. Gano de repente mil seguidores y digo, vale, ¿qué está pasando? A la gente le mola lo que estoy haciendo. Qué locura y que vienes de tocar prácticamente casi fondo, ¿no? Mis amigos están en Tailandia, yo estoy aquí medio depresivo. El que era el peor verano de mi vida ha significado el motivo y el verano con el cual me cambió la vida y empecé a trabajar de lo que trabajo. Bueno, pues desde entonces hasta ahora, editando, creando contenido y teniendo en mente que, joder, que se me da bien algo y que soy bueno en algo. Que eso a nivel mental, para todas las cosas de tu vida, en tener confianza en ti mismo, en cualquier aspecto, la verdad que ayudó. Ibai vio en ti ese talento y te validó, o sea, confiaste más en ti ese... Ya guay, lo cago, ¿eh? Tú ya lo tenías claro. No, no, yo no lo tenía nada claro, o sea, en esa época ya empezaba, cuando veía las reacciones de la gente de redes sociales a mi contenido que le gustaba, empezaba a confiar un poco más. Que haga en ese vídeo, ¿eh? Yo confianza plena en el proyecto, en nosotros, cosa que me sorprendió. ¿Tú como el postrito? Y sí, o sea, dijo, vosotros vais a encargaros a full, yo no os voy a decir nada. Vaya a subir los vídeos porque lo vais a subir mejor que yo, porque eso he visto. He visto lo que haces en Twitter y lo haces bien. O sea, ya él te dice, oye, os he visto. Y obviamente en los primeros vídeos con un poco de presión, porque dices, hostia, esto lo va a ver mucha gente, es a lo que me voy a dedicar, me van a pagar por ello por primera vez. Pero ya una vez tienes esa confianza y te hablan de esta manera y te tratan como te trata Ibai, la verdad que se hace todo muy fácil y la verdad que es un privilegio trabajar para alguien como él, porque la confianza que te da y la tranquilidad que te da, creo que no muchos editores pueden decir que la tienen. ¿Por qué? ¿Cómo es la confianza que te da Ibai o cómo es Ibai como jefe? Pues como jefe a nivel empresarial quizá te diría que malo, porque es una persona que de todos los de su equipo de trabajo ya puede tener 100 trabajadores, que yo te puedo asegurar que Ibai es la persona más creativa de todas. Si estáis por algo, a veces se tiene a Ibai como que le da a iniciar directo, jaja, hace cuatro chistes sin más y como ya es famoso la gente le va a ver. No, para llegar ahí ha tenido que hacer algo. Para llegar ahí, el tío casteando tenía una creatividad inmensa, el tío haciendo tweets tenía una creatividad inmensa y por eso habría directos en su casa de Barcelona cuando era caster y tenía 15.000 viewers haciendo un consultorio en el LoL con una cámara de 20 euros. El tío era muy creativo, improvisaba muy bien y es muy bueno. A mí me sorprende eso, que tiene un equipo de trabajo ahora de cientos de personas y se fía mucho de los demás. Él nunca interpone su idea en la de los demás y a veces se lo decimos. Le preguntamos mucho la opinión de Ibai y queremos saberlo porque es una persona muy creativa. En muchos aspectos es mucho mejor que nosotros y queremos saber su opinión y él siempre como que respeta las de los demás. ¡Qué bueno saber eso! Quiere que si nosotros creemos que algo tenemos que hacerlo o decidimos algo, que eso sea lo que se haga en vez de lo que quiera él. Y eso me sorprende porque es una persona que es capaz de tener ideas buenísimas, de agilizar procesos de trabajo él mismo y toda la confianza la dejan los demás. Y eso me sorprende mucho. ¿Y qué crees que es lo que lo diferencia de otros creadores de contenido? ¿Por qué crees que es el número uno? Pues aquí en España yo creo que por la creatividad. O sea, ¿tú dirías que la cualidad más diferenciadora de Ibai es su creatividad? Sí, es un tío que improvisando es una máquina. Todo este tío lo pones en la tele en cualquier programa y es que te hace un programa solo y hay gente que se hace carreras enteras de poder aprender eso, estar delante de la cámara, poder improvisar, poder hacer entretenido algo. Y este tío empezó castellando con 10 años. Es carismático, Ibai, por eso vendrán su contenido. Estaba de Barcelona y el tío ya tenía un montón de viewers. Empezó comentando partidas de LOL con sus amigos en Twitch y el tío ya sabía cómo hacer entretenidos dos horas de directo y es algo que o lo aprendes o lo tienes ya de nacimiento y este tío ha nacido con este talento. ¿Qué crees que es a ti lo que te ha diferenciado de otros editores, de otras personas? ¿Por qué tú eres el editor de Ibai y no es un chaval que nos está viendo y quiere hacerlo también? Pues al final yo creo que lo que he hecho yo muy bien ha sido crear una marca personal muy fuerte alrededor de mí con algo sobre todo que me gustaba y me apasionaba, con algo que no he esforzado, con algo que no es con un objetivo, sino con intentar pasármelo bien, hacer algo que me gustaba y que creo que se me daba bien. Yo empecé haciendo vídeos en Twitter que me gustaban, empecé a hacer memes editados lo mejor posible, no por nada sino porque yo me gustaba mucho hacerlo, me gustaba aprender y me gustaba la reacción y el feedback de la gente y gracias a eso empecé a crear una marca personal que es RickyX, que es mi nombre en todas las redes, en las que empecé a subir ese contenido en Twitter, en TikTok, en Instagram y como le fue gustando a la gente, yo seguí haciéndolo, no pensé en mucho más, fui creciendo, fui creciendo y a lo poco, a los 3-4 meses que ya había tenido, o sea ya tenía creo unos 15.000, 20.000 seguidores, es que el propio Ibai se fijó en mí y vino y me preguntó si quería trabajar con él, sin yo buscarlo, sin yo intentar voy a dedicarme a esto, haciéndolo porque me apasionaba y porque me gustaba. Bueno, pues ya estamos, tío. Estamos otra vez en casa y ahora sí, vamos a ir directamente para el setup, que ya nos hemos entretenido mucho. Te toca currar, ¿no? Joder, yo pensaba que no currabas nada, pero por lo visto sí. A veces te toca. A veces te toca. A ver, ¿cómo es el setup? Buah, eléctrico. Setup. Buah, ¿cómo tiene todo esto? O sea, el setup es setup de editor soñado. Muy blanco, sí. No me gusta mucho, no me gusta muy blanco la oficina, me gusta que tenga algo más decorativo, pero... Tiene ahí mil cámaras y mil elementos, yo tengo lo básico para postproducción. Ahí tiene una pared, tiene una pared, tiene una pared de pasto ahí. Vale, pues vamos a currar un poco. Vamos a currar un poco. Esa, ese tipo de madera es terrible, bonita. Te voy a enseñar algo interesante, algo que quizás te parece interesante, que es lo primero que hago cuando me pongo aquí, que es abrir el Discord, porque por ahí hablo con Mateo, con otro editor, con mods de Twitch y tal. Muchas veces nos pasan resúmenes de Twitch, tenemos ahí recursos para hacer miniaturas, vídeos y tal, y es muy interesante. O sea, el canal de YouTube de Ibai básicamente está entero en Discord. O sea, no tenéis un Notion, no trabajáis por Google Calendar, no es una gran corporación de tal de... No. No utiliza, yo que sé, holde para la finanza ni movilidad. Vamos al día, Ibai hace directo. Cuando él hace algo que nosotros no lo sabemos, lo vemos, nos lo dice el mod o lo vemos, y al día siguiente resumimos. Tenemos aquí un montón de canales de un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos recursos de la gente de Ibai de algún día que hemos ido a ver su casa, a grabar algo y hemos sacado estos recursos para algo. Tenemos aquí un montón de imágenes de Ibai, por ejemplo, de las miniaturas, porque Ibai no hace miniaturas. O sea, Ibai, eso de posar delante de la cámara para un vídeo no lo hace, a no ser que vayamos nosotros a grabar. Entonces, de todos los extractos de Twitch, de vídeos de Twitch, sacamos nosotros nuestras capturas y sacamos la silueta, que tenemos aquí mil que compartimos para cualquier caso. Además, Ricky Sol siempre coge la misma, que es la de la boca abierta, ahí en la pizarra. Esa es la de la mémica. Él es como la más emblemática. Ahora mismo a Leo, que supongo que se estará viendo este vídeo, a Leo le acaba de entrar el esquizofrenia, o sea, le han entrado los siete mares. A Leo le envidia mucho, la verdad. A Leo, que siempre me pide material ahí de calidad, por favor, las luces, tal, no sé qué. Con esto no se puede hacer nada decente. Chavales, hay que pensar la miniatura súper bien, que yo además siempre lo digo. Sí, es verdad. Eso. Y algo que te enseñaría para terminar el disco, que es algo muy interesante, y es que Ibai tiene un equipo de trabajo bastante grande. Y, por ejemplo, en épocas de series, como, por ejemplo, es Tortilla Land, otras series de Minecraft, tenemos un chaval que se llama Karim, que es moderador de Ibai de Twitch, de los pocos moderadores solamente en España y en Twitch que tiene sueldo, y que nos preparaba aquí, en Tortilla Land, por ejemplo, todos los resúmenes de los capítulos, nos lo preparaba aquí todo, para que luego yo descargo el BOD, pongo marcadores de todo lo que me ha dicho él, de momentos interesantes, y edito a Hurl, y así lo puedo tener para el día siguiente. Porque Tortilla Land era vídeo diario. Vídeo diario. Al día siguiente ya tenía... Corras de directo, y al día siguiente se tenía que subir para que la gente lo perdiera. Como si es la historia. Y si no lo ha podido ver en Twitch, lo vea en YouTube, y la gente de YouTube lo puede ver a Twitch, porque todo esto es un intercambio de gente, e intentar hacer crecer las dos plataformas a la vez. Ya, y cuánto más o menos es el que las currabas, es decir, como cuando estás en una serie así metido de vídeo diario, supongo esto, también le pasará la vuelta al mundo a Yoshi Play, son los 21 días a Nilo Ojeda. El equipo de detrás, cuántos días curra, porque es que para los creadores es hardcore, pero para vosotros, que estáis detrás, también es como rutina extrema, ¿no? Pero al final cada vídeo son unas 6-7 horas que te ocupa resumirlo y editarlo y subirlo. Yo me demoro como 3 horas editando vídeos. A veces tenemos un poco más de tiempo. Así cuando, por ejemplo, yo soy más, 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 cuando tengo que editar vídeos para empresas, tengo que, lo más, lo más pajero no es la, no es la edición, porque eso me demoro como una hora. Lo que es pajero es mandar varias versiones, porque los clientes que me tocan a mí, me mandan, oye, Shiri, somos una empresa de no sé cuantitos, queremos vídeos para TikTok, para YouTube, para Facebook, para, para la página web. Y bueno, YouTube es fácil, edito corto, lo hago en H2-64, exporto, pero para, para, para TikTok, que es vertical, la weá, horizontal, tengo que hacerlo, exportarlo, y todo eso me demoro entre unos 4 o 5 horas, po, yo normalmente siempre trabajo en la noche, porque en la noche es como que se me pasa todo el tiempo más rápido en esa, en ese tiempo, po, este loco igual debe, debe trabajar todo el día haciendo eso, y tiene que estar ahí, viendo cada vídeo del, del Ibai, está haciendo otra cosa, o nos lo partimos, pero eso lo sería, es un vídeo de estos 6-7 horas, incluso 8, y si se te complica, yo he llegado a editar vídeos de 15 horas, es que desayuno aquí, comida aquí, todo aquí, esta habitación se convierte en toda mi casa, y todo lo que hago en el día, comer, y un poco más, y un poco más, en serie es como tortilla, pero también estáis vosotros dispuestos, a seguir ese ritmo, porque hay gente, joder, yo le acabo de proponer una locura a mi cámara también, y vosotros, este tipo de locuras, ¿por qué la aceptáis? ¿o por qué, tiene que haber algo más? un poco por profesionalidad, y porque sabemos que es lo bueno para el canal, al final Ibai no nos obliga a nada, sabemos nosotros que es lo correcto, que está bien, y mientras sea dentro de un horario laboral, dentro de lo que tenemos firmado, y es nuestro contrato, pues nosotros intentamos sacar el máximo partido al canal, y al contenido, y bueno, ya tenemos la mini hecha, hago sencillo, porque este es para el canal de VOD, es una portada que refleja un poco, lo que fue el directo de ayer, cuatro cosas he hecho, he tenido que cambiar la camiseta de Ibai, que era de otro color, y nada, y el logo, todo bien posicionado, ¿sabes le cambiaron la ponía al Ibai? el tiempo del vídeo y tal, y se vea, aquí ponemos siempre la fecha, he cambiado la camiseta de color rojo, para que quede todo bien con él, sí, para que quede el mismo color, o sea, el mismo color, qué guapo, pues soy muy, no, muy exigente con estas miniaturas de los VODs, pero, la metemos aquí, y ya tendríamos el vídeo preparado para publicar, va a tardar unas horas, porque es un directo de cuatro horas, pero en cuanto esté, lo publicamos, let's go, espere, te quiero ver una web, preparado para publicar, va a tardar unas horas, gestión de contenido, esa web no me sale a mí, ah, porque él tiene la cuestión de mod, ahí está, ah, porque es un directo, mira, ahí están los visitas, publicado 570, de cuatro horas, pero en cuanto esté, lo publicamos, let's go, pues vamos a publicar este VOD, y nos vamos a comer o qué, correcto, vamos a comer, que son ya, las dos, dos y media, es tardecito, tenemos que irnos a comer, así que tenemos un día bastante completo, nada, vamos a comer, pobrecito, lo dejamos subir, vamos a comernos, una hamburguesa en el McDonald's, y después de subir un vídeo al canal secundario de Ibai, y que Ricky nos enseñe, cómo se organiza el contenido, ahora nos tocaba hacer una parada técnica, para comer, al McDonald's, a tacos, van a comerse unos taquillos, vale chicos, pues acabamos de venir a un restaurante, mexicano, a comer con Ricky, vamos a disfrutar de la comida de México, además a ti te trae buenos recuerdos, ¿no? Sí, y esta charla que vamos a tener, que va a ser súper interesante, vamos a hablar sobre muchos temas, de creación de contenido, y todo lo que hay detrás, de uno de los canales más grandes del mundo, como es el canal de Ibai, lo vamos a hablar aquí, la podéis ver, como que es muy mucha publicidad, para Ibai, sí, y déjate un buen like, para apoyar este pedazo de 24 horas, y nos vemos el próximo miércoles, con Ricky, que va a contar aquí muchas cosas, me ha dicho que va a decir cuánto cobra, lo que genera el canal de Ibai, y todo, ¿no? Como caga hoy y todo, todo lo tenemos aquí, así que nos vemos el miércoles, la tendréis ahí, charla o podcast que podéis ver, el próximo miércoles en mi casa, Bueno, vamos a hacer la miniatura ahora, porque es tan importante la miniatura, ahora la miniatura es la carátula del vídeo, y tú lo sabrás bien, porque tú también haces contenido, y al final es verdad que con Ibai, no tenemos un miniaturero como tal, los propios editores que nos dedicamos, a editar los vídeos, hacemos las propias miniaturas, entonces es verdad que a nivel diseño gráfico, pues quizás no somos los mejores, no somos Aleo por ejemplo, pero es verdad que cuidamos mucho el tema, Yo por ejemplo, las miniaturas a mí me cuestan caleta hacerla, me cuesta caleta por el tiempo que me demorga, no tengo la miniatura para el vídeo de mañana, no tengo que hacerla ahora, o después que termine el stream, tengo que hacerla, y igual es difícil hacer una miniatura interesante para la audiencia. Transmitimos de cómo lo combinamos con el título, y porque el tema de la primera imagen, la primera impresión de un contenido, es muy importante a la hora de hacer que la gente le dé clic. ¿Y qué tiene que tener una buena miniatura? Porque estaba con él el otro día en llamada, le enseñé una miniatura y me dijo, vale, aquí hay muchos elementos, se me va a la vista, mejor tira por un frame de tal. Pues mira, tiene que ser básicamente llamativa, y eso hay muchos aspectos que entran en juego, el primero por ejemplo es la composición, o sea, qué elementos pones, cuántos pones, poner muchos elementos, poner elementos pequeños muchas veces, puede ser mala idea, porque al final ves un caos, la primera impresión no te entra a los ojos, ni te queda claro qué es lo que vas a ver, entonces hay que intentar poner elementos reconocibles, elementos que sean muy importantes, poner los mínimos posibles, y que sobre todo también en tema de color sea llamativo, pensad que cuando ves una miniatura de YouTube, está rodada también de otras miniaturas, tienes que hacer que compita con esas, que no quede más apagada, que no sea menos que la misma de tu par. La película intensamente. Let's go, let's go, let's go. Vamos para allá. Ay, que tenemos aquí ya todo preparado. La vamos a limpiar un poco, porque hay elementos que no nos interesan, luego tenemos esta foto de Ibai, que le ponemos a Ibai, que le ponemos a varios productos llamativos, por ejemplo, las abritas que vi son las leyes. Vamos a también pillar en este formato que hice una vez, para poner un push en la miniatura, vamos a poner algo también referente, que tengo todo en mi cabeza, así que vamos allá, y empezaremos limpiando esto, con la idea de Photoshop un poco. Vale, cosas muy locas. Creo que la vas a minimizar todo, para que se vea, para que concentrarnos es lo importante, ¿no? Es lo que te he dicho antes, tío, hay muchas veces muchas miniaturas que hay elementos que no... Y este es un caso, o sea, esto va a ser el fondo, va a ser el background, realmente lo que nos interesa es que se vea un supermercado, y cuál es, entonces todos estos posters, publicidad y tal, solo hacen, solo sirven de distracción. ¿No? Vale, y la composición va a ser básica, ¿no? Supermercado, y va... Tiene que borrar, Sibon, tiene que borrar esa huella. Los problemas intestinales que se hizo muy viral en Twitter, se hizo muy viral, sacaron noticias, solamente por aquí, por las noticias que salieron. Tiene que borrar todo eso, que es innecesario. Así ha quedado. Bastante... quitando muchos elementos. Está allá. Joder, has quitado todo, lo has dejado perfecto. Aquí tenemos esta imagen, vamos a seleccionar sujeto. Por lo que ha sido Ibai. Solo con la composición. Ya tenemos. Joder, muy colorida, tío, muy guay. La parte derecha, Ibai, parte izquierda. Mira. Se ha venido esta foto del ocio, tío, y seleccionándola. Muy claro. Y aquí la parte izquierda, voy a usar algo que hice en otra miniatura, que es esta de Bad Bunny, y aprovechar eso que os he dicho. Pondré esto como reclamo del picante. Y vamos a poner por aquí un mensaje de Ibai que ponga, chicos, estoy en el hospital, o algo así. Demasiado picante. Ibai, ya no sé. Estoy en el hospital. Demasiado picante. tres elementos, no se interrumpen, Ibai con la comida. Creo que los tres elementos aportan, no interrumpen entre ellos, se ve bien. ¿Cuántas visitas tienes que tener este vídeo? Yo creo que bastantes, porque el público mexicano, al menos en la comida hispana, el público mexicano... Claro, vos le ponís... Los de México ven esa weá... ¡Oh! Ibai estuvo en Oxxo, vos, sí, bueno, primero que representa a México, el Oxxo. Y es algo muy personal. Y el taxi. Y yo creo que ver a una persona de otro país, un creador grande como Ibai, en ir a este supermercado para probarlo. Yo le veo mucho potencial a este vídeo. De hecho, íbamos detrás de Ibai diciéndole, graba esto, graba esto. Mira Ibai, fue al Oxxo. Acabamos de terminar... Visita segura. Ahora tenemos, son las 5 de la tarde que ahora tiene que estar al llegar Mateo, ¿verdad? Sí. Mateo, que es el otro editor de Ibai, es otro crack, otro genio, y ahora lo vais a conocer. Tenéis una reunión creativa para conseguir ideas de vídeos para Ibai y conseguir ideas de vídeos virales y para planificar un rodaje que tenéis mañana. Mañana mismo, sí. Entonces, bueno, va a ser una reunión también bastante guapa. ¿Mateo suele llegar tarde o qué? No, es bastante puntual. Bastante puntual. Cuesta quedar con él, pero cuando quedas con él es puntual. Vale. ¿Quién tenemos por aquí, chicos? ¿Le llegó el Mateo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí tenemos a otro genio. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes, tío? Buena, bro. Vengo de la B, tío. No, vengo de Sants. ¿De Sants? ¿Que has estado por ahí? ¿Ojito? Sí, sí, sí. Lo que hacemos es que vemos la semana, a ver cómo está y decido un poco rápido a ver si me voy un par de días o no. Que no lo hemos presentado. Este es el otro editor de Ibai que lleva todo el canal conjuntamente y ahora tenéis reunión, ¿verdad? Sí, vosotros. Reunión importante. ¿Quién enseña una reunión por detrás de Ibai? No hay ningún canal que se enseña. Yo creo que en español no. Yo tengo mucha referencia americana y en español yo no lo he visto nunca. Pues donde vosotros haga reuniones, tío, nos situamos. ¿Dónde se ve? O de otro para charlar que tenemos que hablar de cosas. Yo me pregunto en la siguiente ¿por qué cuando fue para la casa pudieron haberse metido directamente desde el Discord, po, weón? Es como innecesario porque ahora se los cuento porque yo igual hago reuniones a veces pero yo lo hago por el Discord, po, weón. Y como que juntarse en la casa fue como innecesario. En el PC que va a ser interesante. Hoy no he tocado editar nada. Te voy a enseñar el último vídeo que he hecho que ya lo tengo hecho y te voy a enseñar otros otros vídeos para que veas un poco la timeline para que veas un poco todos los elementos que puedo llegar a poner en un vídeo todas las cámaras que hay en los rodajes todos los micros y que yo creo que puede ser interesante y... Como vídeo más elaborado es un vídeo más simple, ¿no? Exacto. Tengo por aquí un par de vídeos bastante tochos que esto ya es grabación debe quedar un día de... Uy, a ver. De tener... ¿Qué tiene la línea de tiempo? Ahora mismo en este vídeo que iba de... de intentar determinar quién era el jugador profesional. Te imagino y es un vídeo bastante de hecho. Ok, tiene harta líneas de tiempo. Supongo que tiene multicámara, tiene sincronización de audio, tiene efecto de sonido, tiene conexión de color, tiene GC, tiene insert... Esa hueá... Tiene insert... ¿Cada cuánto sueles meter estímulo para retener a la audiencia o no lo tienes calculado? Pues depende mucho, depende del vídeo, depende de lo que estés editando. Hay veces que si necesitas hacer una charla y todo lo que está aportando Ibai diciéndolo que es de valor no hace falta poner estímulos porque la propia información que se da por la boca ya no requiere de ningún acompañamiento. Pero en otros vídeos sí que muchas cosas de las que dices o de las que están sucediendo tienen que ir a acompañarlas de grafismo, de una canción de fondo, de dividir dos cámaras como lo que estamos viendo ahora mismo y depende un poco de todo. Lo importante es sobre todo que no haya momentos donde el vídeo esté un poco muerto donde creas que el espectador se puede estar aburriendo o pueda incluso abandonar el vídeo porque la retención que ahora lo veremos es algo muy importante. Hay una gráfica en YouTube que te dicen cuánta gente ha habido o cuánta concentración de gente hay durante todo el vídeo y es algo que hay que mantener hasta el final porque esto el algoritmo lo tenía muchísimo. ¿Cuál es la clave para evitar? Qué ansiedad me produce toda esa weá conchetumar, ¿eh, qué? Ahí, ahí, este loco está con una ansiedad porque, claro, ahora entiendo por qué le pagan bien y por eso tiene tanta plata. El One se encarga prácticamente de editarle los vídeos de Ibai y además es como, en cierta manera, este One tiene la misión de que sean virales los vídeos, ¿por qué? Y mantener la retención de audiencia top. ¿Una buena intro, supongo? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos una buena intro no muy larga. Hay veces que hay una tendencia general en YouTube a veces de creerse en el tiempo de las intros y encerrar a ofrecer lo que te dice el título de la miniatura que al final es lo que está buscando el espectador cuando entra. Estos seis jugadores intentarán convencerme de que son futbolistas profesionales o han sido futbolistas profesionales pero solo uno de ellos dice la verdad. Aquí tenemos y ya entra directo. En nueve segundos ha explicado lo que va a pasar. Hay estas personas y uno de ellos es futbolista. Qué bueno saber esto para el próximo vlog que haga. Para hacer el próximo vlog podría ser algo así. En nueve segundos voy a ir a comer en el McDonald's, el peor McDonald's de todo Chile. Acompáñenme a esta travesía bastante oscura. Pa, listo. La intro improvisada o escrita. No, lo que está la escribimos. Yo le dije a Ibai, mira, pasa por aquí delante de esta gente que se vean lo que son que ya la primera imagen del vídeo sea la gente con el antifaz entonces uno de ellos va a ser el que es futbolista profesional y va a ser el objetivo del vídeo. Luego para terminar la intro nos dice quien la acompaña. Para poder descubrir quién es el futbolista o exfutbolista profesional traigo a los mayores expertos de fútbol en España. Esfursito. Qué guapo con los efectos pan. Uy, que hagan esa para finalizar la intro al contexto de los invitados. Exacto. Aquí ya salen los invitados y de manera visual se ve muy bien. Si en algo tienes que esforzar sobre todo si tienes que dedicarle más tiempo y tienes tiempo limitado dedícale sobre todo tiempo a la intro que es lo que va a hacer que alguien realmente diga hostia pues creo que vale la pena ver este vídeo y en este caso pues le dediqué bastante tiempo a esta intro que apareciesen todos con humo detrás porque queda visualmente muy atractivo y dices hostia es un vídeo de calidad ojo que está currado y puede que me guste de los troncos que empiece el juego y si te fijas 25 segundos y ya están entrando la gente y ya tienes el vídeo que te ha prometido la miniatura y el título. ¿Cuántas visitas tiene ahora mismo este vídeo? Pues mira 3,3 millones tiene este vídeo la verdad y si te fijas prácticamente en cada escena aparecen ellos ya sean pequeño o en pantalla completa. Ahora vemos la retención nosotros en los vídeos siempre intentamos que sea lineal y sobre todo al final normalmente cuando los youtubers hacen una despedida suele haber una tendencia a que la gráfica baje cuando ya ven que se está despidiendo dices se ha acabado el vídeo y la gente se va y quizá en los últimos 20 segundos de vídeo o 30 segundos ya casi todo el mundo se ha ido y el juego puede jugar un poco en tu contra y nosotros últimamente hacemos mucho algo que es no poner otros no poner que el vídeo se va a terminar y que el vídeo termine porque así te favorece mucho en el algoritmo que todo el rato el vídeo haya sido lineal y hayas retenido la audiencia hasta el último segundo en este caso hay un objetivo claro al final del vídeo quién es el impostor entonces una vez se descubre es muy difícil en este tipo de vídeo evitar que exista esta bajada ahora lo vamos a ver aquí tenemos la gráfica de este vídeo en concreto guau que para ser un vídeo de 3 millones de visitas está muy bien el 60% medio visto y la intro es que no cae en nada eh tío me cago en la leche enseguida se recupera hay gente que se la salta fíjate que aquí hay un momento donde está más bajo que aquí es decir hay gente que se la ha saltado simplemente porque ya viendo el título ya sabía de lo que iba y se lo salta pero muy poca gente y prácticamente está al final 60% y como te digo en este momento esto hay que evitarlo en los vídeos normales aquí se descubre el objetivo del vídeo y obviamente caen picados pero normalmente si no es un vídeo donde hay un objetivo final la idea es que esta bajada no exista he encontrado un vídeo que es espectacular yo no estaba en la grabación pero estaba Mateo y te voy a contar lo que hizo que es este de aquí 5,5 millones de visitas que es dándole 2.000 euros a suscriptores para ver lo que compran y lo que hicimos fue que en la otro la manera de despedir fue mientras pagaban a la gente es decir el objetivo del vídeo que era este lo combinamos con la otro escucho ese es el juego pero 1.150 euros en productos está muy bien te lo llevas para casa y espero que os haya gustado el vídeo haremos más vídeos de estos si te gusta dejadnos en los comentarios chao esto es uno a otro que hagan mientras hace el gesto y tal que hagan que hagan lloría completamente lineal y en el final no hay ningún tipo de caída pero espérate pasó de las esto es otro vídeo bastante chicha porque aquí sí que había muchas cámaras y muchos micrófonos mirad todo esto de aquí todo esto que estoy seleccionando de abajo todo esto son micrófonos es un vídeo de fútbol y si te fijas hay un mapa aquí a la derecha donde en cada momento del vídeo están situados todos los balones con el color de cada persona que está aquí a la izquierda en el marcador y que se va moviendo conforme se va moviendo el balón si te fijas se va moviendo en el minimapa y la verdad que tiene telita ya podéis ver la timeline de este vídeo donde hay una barbaridad de archivos y de elementos y entre ello también por ejemplo para que se haga más dinámico había un reto final y por ejemplo pues mira hay algo que pasa a veces en este tipo de grabaciones que abusamos de tener muchas cámaras muchos planos y hay veces que es demasiada información y tú cuando vas cambiando planos puede incluso llegar a marar al espectador y aquí teníamos un reto que era un chute desde muy lejos y había el problema de que al chutar tan lejos el balón había un momento donde se perdía el balón pero a la vez si vas cambiando de cámara también marea mucho y te pierdes tú entonces lo que dice aquí como recurso a nivel de edición fue crear una estela en cada balón no me lo creo que si es el balón y aquí así para darle ese efecto de dinamismo para que se vea el balón que no se pierda la vista nunca ya está muy guapo para que no se pierda de vista el balón y a la vez tú tampoco pierdas de vista el escenario el objetivo la canasta aparte como un videojuego que bueno un videojuego a nivel de edición está muy guapo de si funciona estos videos que eran el bruto no era muy muy divertido no es que sea tan divertido la cosa es que era muy improvisado tú no sabes los chutes lo que va a pasar y tal no hay un guion no hay una cosa premeditada entonces claro que necesita el editor darle ese dinamismo para que son color amarillo un mapa cada color es un mapa diferente pero habían 15 entonces he quitado muchísimos porque no eran interesantes porque se hacían aburridos y aún así me ha salido un video de 17 minutos pero he tenido que pasar mucha tijera el mejor editor es el que más edita sino el que sabe qué tipo de edición necesito exacto correcto son ya las 8 y cuarto que hemos hecho mil cosas hoy ya hemos terminado de editar tú que sueles hacer cuando terminas de editar pues suelo acabar a veces completamente cansado agotado mentalmente la verdad que me cuesta mucho seguir en el ordenador o sea a veces incluso me cuesta articular palabra porque tengo la cabeza a full entonces has venido aquí hace 24 horas así que te vas a meter en el jacuzzi a disfrutar porque es una de las rutinas que tengo cuando termino me voy a dar una vuelta o algo tengo que hacer para desconectar y ya que tengo eso ahí tío pues mira me relajo a ver chavales es que esto que se puede malinterpretar pero es un jacuzzi saber que que rico pero la verdad que cuando termino me relajo ya está no es ningún lujo es algo que me haya costado ahí 30.000 euros ni nada es que no hay justificación es un trozo de plástico con agua pero sirve de puta madre para desconectar la verdad vaya que vamos debe de hacer calor esto es acojonante lo de esto es que ahora en Santiago las 8 de la noche ya es de noche no se puede ser más disfruto que tú has preparado cubatas ostras tío esto es el clip de tiktok vale el editor de Ibai cuando termina de editar lo que hace es meterse en un jacuzzi y aquí tiene dos cubatas que nos ha preparado en un 24 horas hay que relajarse después de una dura jornada laboral una jornada lo voy a estar tomando son jacuzzi ¿tú vas a sacar ya el clip de cómo ser el editor? si estaba dentro de redes porque de aquí a poco saco mi cursillo 3000 euros al mes voy a aprender a ser un editor de éxito nada no es que aquí debe tener igual el one day mostrar ahora ah mira voy a descansar después de un día pero debe tener con una ansiedad bélica weón porque claro es uno de los youtubers más grandes y si hace un video que la gente no lo ve primero que van a putear va a ser ese weón así que igual debe tener como una presión enorme una presión enorme no chavales es coño gente a ver es agua gente es agua hemos hecho el paripe aquí un poco un poco debe tener una presión enorme mi compadre y todo lo de Ibai de cómo paga y tal para meternos aquí pero no aquí sí que terminan muchos días tus jornadas en plan humilde en plan humilde de relax porque la verdad es que me relaja el agua es algo que me relaja pero bueno sí es parte de mi rutina podríamos decir y ya para terminar este 24 solo te quiero preguntar una cosa ¿qué veremos del futuro de Ricky S? pues bueno yo ahora mismo estoy muy tranquilo es que diga lo que diga en este plano en este plano del jacuzzi tío nada tío cuatro cursos voy a sacar y voy a comprar cuatro cryptos no a ver yo siempre siempre me ha gustado el mundo de audiovisual desde que lo descubrí sé que se me da bien es un mundo donde quiero estar claro también te digo no creo que esté editando para un youtuber hasta los 30 años hasta los 40 años pero siempre voy a estar ligado en el mundo de audiovisual la verdad que es algo que me apasiona y que es verdad tiraré por otras ramas por el mundo de la producción y tal pero siempre estaré ligado a esto creo yo este tipo de contenido muchísimas gracias a Ricky por abrirme las puertas de su casa meterme en el jacuzzi y darme este vídeo que es epiquísimo como se hace todo el contenido en Ratibye es increíble nos vemos en el siguiente 24 horas chau 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 mira la vida de un editor para un youtuber famoso si yo 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 lo digo es mucha pega es mucha ahora ya ya entendí ya entendí la justificación de que igual le paguen muy bien porque claro él tiene una presión de que los vídeos sean exitosos Dios mío ahí mira la 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 carrera de editor es entretenida yo creo que a mí si me preguntan a mí me gusta harto editar me gusta mucho editar pero yo no 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 es mi área más fuerte yo vivo de la edición actualmente editar es parte de mi vida pero no es lo mío no es no es no es mi área tan fuerte yo me incluso me he dado cuenta yo no para editar normal piola y entiendo a este cabro pues este cabro claro está todo el día en el computador con la cuestión de la edición del after effects yo yo ahora me estoy cada vez conociendo más y me digo que por lo menos por la mí más soy más creando escribiendo y creando contenido teniendo ideas poca chai no porque por ejemplo yo tengo un amigo que trabaja para el canal para el canal zona latina via x están todo el día ahí metidos yo le di un comercial de 30 segundos tenían una un timeline por ejemplo si esta abogada ustedes quedaron así como oh con yo tu madre miren esa abogada el pobre editor yo he visto un comercial de abogados que tienen hasta como 32 así gigante la abogada así que eso buen boludo me gustó harto así yo pensé que iba a ser clickbait pensé que ah esto es la típica esto es mentira porque yo ni cagando vivo de esa manera pero ahora ya lo entiendo claro es el editor de Ibai Ibai genera mucha plata con sus contenidos entonces claro que puede permitirse hacer este tipo de cosas y contratar a este tipo de personas este bueno es profesional se le nota muy bien poca así que eso muy buen video Dani Carrero ojalá ver más videos de ti de editores poca así que le vamos a dar un visto bueno le vamos a poner un like a tenerle bueno mi compadre y bueno Ibai Ibai yo también soy yo también quiero trabajo Ibai por favor Ibai si no se te ocurren ideas de videos contrátame yo te puedo ayudar Ibai yo te puedo ser el no sé si viní a Chile te puedo dar el top 5 de los mejores completos bye chiritos bueno así que eso me taste the way go chau asimaruto see kes on raha tulge kõik see kel pole raha tulge kõik vaesed ja ikka ühes koos oh yo